Estas son mañanitas que cantaba el rey Navi Hoy con seis de tu cumpleaños te las cantamos así Se despiertan, se despiertan, mira que ya anocheció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se recibió Se despiertan, se despiertan, se despiertan, ven que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y dicen que tú naciste, ya vieron todas las flores Y en Navidad... ¡Cantado! No, no, ella no se va a cuidar ¡Hermana, ¿qué pasa aquí? ¡Ya no fui! ¡Es que se le salió el viejo hombre! ¡Cantado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!